Wow, 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 que tal muchachos, bienvenidos a Pokémon Jóven Adventures, bienvenidos a esta nueva parte de video, capítulo, episodio, como quieras decirle, en este perfectísimo, hermosísimo y preciosísimo canal, sí que sí, se me invirtió un poco el orden del saludo, pero somos humanos, nos equivocamos y yo me equivoco cada dos por tres. Bueno muchachos, ayer fue un día muy chill, un día muy chill, podría decirse, esperaba que la conclusión del arco de Groudon y Kyogre fuera un poco más, ¿cómo decirlo?, emocionante tal vez, probablemente no es lo último que hemos visto de ellos, probablemente, probablemente sí, pero no sé, acabó muy rápido y me hubiera gustado atraparlos, o tener este, no sé, de que me meto a detenerlos, algo así. Yo qué sé, yo qué sé, pero me hubiera gustado algo así, algo más distinto. Pero bueno, la vida sigue y estuvimos tan bien para que el capítulo no sea tan, digamos, tan meh. Estuvimos tratando de pasar esta parte de acá abajo del gimnasio y fue muy jodido, estaba conformada por tres partes, pero la tercera, esta última, la de aquí, no sé por qué, pero no veía cómo cruzar, no veía el pase hasta que después de... Mira, yo, mi video es de 20 minutos, yo grabo entre 22 a 24 minutos para acortar unas batallas o cosas así que tal vez sean aburridas o repetitivas, pero es que esta cosa ha durado 30 minutos. 30 minutos, así que prácticamente hay 8 o 9 minutos de mí tratando de averiguar cómo se hace esa cosa. No los voy a poner, obviamente, y no sé editarlos para que sean rapiditos ni nada, así que va a estar ahí, va a estar ahí y va a ir un corte. Pero es que fue muy triste, honestamente, fue muy triste, muchachos. Y nada, hoy día toca batalla contra el líder. Miren esta, miren esto, es que yo veo, yo lo veo y digo, promete. Yo lo veo y digo, wow, promete. ¿Tenemos más? Sí, me quedan tres caramelos raros que no he terminado de usar. El Pokémon más fuerte, como les comenté, está en nivel 78. Por lo tanto, la segunda batalla va a estar en nivel 83. No quiero que sea tampoco súper easy peasy, así que no les he subido tanto de nivel. Pero si le subo un nivel a cada uno, tengo tres, sí, tengo tres. Vamos a subirle un nivel para que este hayan, ¿qué? Por ejemplo, Bolt, 80, ¿por qué no? Sour, 80, ¿por qué no? Enfado, 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 le quito desarrollo definitivamente. Hasta ahora no he usado desarrollo para nada. Y probablemente no lo use porque el desarrollo me consume un turno. Y Rayo Solar ya me está consumiendo otro turno, entonces no creo que me rente ahorita desarrollo. Y Porygon 2, Porygon 2, Porygon 2, Porygon 2. ¿Le sube nivel a Porygon 2? Está muy bajo, ¿no? A ver, pues, qué tal, 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 ya está, listo. Entonces vamos a avanzar, vamos a empezar con este combate. No hay nada más que hacer, honestamente. Yo creo que le damos ya a esto, o sea, si tenemos que sufrir, sufrimos rápido. Si tenemos que ganar, ganamos rápido. Claro que sí, muchachos. Creo que venía con otra vibra. Como que estaba muy encendido y me mandaron a comprar y regresé como que muy apagado. Bueno, vamos a darle. Tengo que decir que tus habilidades son muy buenas. Fuiste de gran ayuda en Algaria y en lo ocurrido en esta misma ciudad. Podría darte la medalla en reconocimiento por tu valía, pero no sería justo. ¿Quieres ver de lo que soy capaz? Vamos a ver de qué eres capaz, amigo. De qué eres capaz. Muéstranos, Porygon 2. ¿Doble rayo? ¿Doble rayo? ¿Cuánto le baja doble rayo? No le baja ni la mitad de la vida. Destello. Drenadoras. Diablos. Ok. Doble rayo otra vez. Hidrobomba. Shit. Shit. Crítico. Ay, ay, ay. Las drenadoras. ¿Soy más rápido? No sé. No sé si soy más rápido. No me quiero arriesgar. No me quiero arriesgar a saber si soy más rápido o no. Eh, rayo. Rayo y ya muere. Shit. ¿Cuánto baja ese ataque? Dios. Ok, ok. Por suerte. Por suerte y no necesitamos. Ay, diablos. Hablé muy rápido. Iba a decir por suerte y no necesitamos otra vez a Volt. Pero probablemente si lo necesitemos, Kedy. Estoy de la idea de mandar a Sauer, pero debe tener rayo hielo o algo así. ¿Mandamos a Sauer? Mandamos a Sauer, pues. Mandamos a Sauer. Vamos a ver qué nos ofrece Sauer. Hola, Blastoise. ¿Qué tienes para nosotros? Una bomba lodo. A ver si lo envenenamos. A ver qué tal. A ver. A ver si funciona. Envenenate, envenenate, envenenate. No te envenenas. Ok, 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 ok. Rayo solar. Rayo solar. Un rayo solar y lo mata. Un rayo solar lo mata. Rayo hielo. No, 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 no. Aguántalo, aguántalo. Bien. Lo aguanta bien, lo aguanta bien, lo aguanta bien, relativamente bien. Y rayo solar yo creo que lo mata. Creo que lo mata el rayo solar. Sí, 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 claro. Mi Sauer es fuerte. Mi Sauer es el mejor Poké del mundo. Crítico, muy bien. Ok, vamos bien, muchachos. Vamos bien, Wishcash. Nos quedamos, nos quedamos con Sauer. Yo creo que sí. Y otro rayo solar. Y yo creo que sí. Terremoto. No, 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 aguántalo, 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 aguántalo. Sí, lo aguantas, sí, lo aguantas, ¿verdad, Sauer? Bien, Sauer, 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 muy bien. Estoy muy orgulloso de ti, Sauer. Rayo solar y mátalo, mátalo, que es por cuatro. Es por cuatro, lo tienes que matar, porque es por cuatro. Bien, 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 muy bien, muy, muy bien. Muy bien, muy bien, qué orgullo. Qué orgullo ver estos chicos. Lantern, Lantern. Y yo creo que los dos hoy terremoto, terremoto, un terremoto, pero es agua. Pero es eléctrico, pues, y no puedo darle con nada eléctrico. Terremoto, terremoto y lo mata. Yo creo que sí, le llevo tres niveles. Bueno, es que le llevo tres niveles. Ni siquiera está en ochenta. Yo creo que debí subirle un poco más el nivel a Lodoso. Creo que no pensé bien esa parte, pero bueno. Lodoso ganó Kingdra. Kingdra, Camilo. Kingdra es Camilo. Definitivamente Kingdra es Camilo. Bostezo. Enfado. Ay, ay, ay. Oye, ese enfado bajó bastante. ¿Qué le hago? Vamos a curar. Ah, hay que aprovechar este momento que lo vamos a dormir. Para curar. No tenemos otra cosa que hacer más que curar a los Pokés. Vamos a curar. Por ejemplo, podemos curar a... ¿A quién curamos? A Porygon. A Porygon que va primero. Porygon, sí. A Porygon que va primero. Enfado. Este enfado no me mata a menos que sea crítico. Y... Para Zeus quiera, no es crítico. Bien. Y se duerme. Perfecto. ¿Le puedo hacer terremoto? Sí. Ya. Ya, gente. Un terremoto más. Un terremoto más y se muere. Un terremoto más y se muere. No, no está muerto. No está muerto. No está muerto. No está muerto. A ver. Hiperpoción contra este chico porque ahorita se... ¿Ves? Ahorita se despierta. Otro bostezo por si acaso. Tengo una mala... Tengo un mal presentimiento de esto. Otro bostezo. No, ya lo hubiera matado ya. A ver. En este sí se despierta. No puede estar tanto tiempo. Sí, no puede estar tanto tiempo. Se iría a sí mismo. Bien. Es que quiero terminar de curar a todos, honestamente. Quiero terminar de curar a todos. Ya, Bolt curado. Confundido. Seguir a sí mismo. Ahora sí. Ahora sí. Ganamos. Esto es cuestión de pensar mucho y de estrés a pensar. Me estrés a pensar, pero vamos. ¿Ganamos? No, aún no. ¿Fuerza? No te despiertes. Otra hiperpoción, diablos. Uh, fuerza le baja bastante. Otra fuerza, otra fuerza. Otra fuerza y lo matas. Otra fuerza y lo matas. Vamos, Camilo. Vamos, Camilo. Mátalo, mátalo. Bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Kindra se debilitó y Camilo tiene 3.415 puntos de experiencia. Y derroté al líder Pluvio. ¿Lo derrotamos en realidad? Aún no. Aún no. Aún no está derrotado. El combate te han dado la victoria. Ha sido un placer. Conoceros a ti y a tus Pokémon. Siéntete merecedor de la medalla lluvia. Acéptala. Ok, tenemos la medalla lluvia. Tenemos la medalla lluvia. Pero antes, un último reto. Esta es mi artillería pesada. Y ahora sí vamos por lo bueno. ¿Qué tendrá? ¿Qué tendrá de Pokémon? ¿Qué tipo de agua buenos hay? Ya usó los buenos, creo. ¿Un Tentacruel? Tentacruel es bueno. Tentacruel es bueno. Desde mi punto de... ¿Marowar? ¿Marowar no es tipo Hada? Ok. Agua, perdón. Ok. Esto contra Marowak. Y contra ti... Mandamos a Lodoso. Yo creo que Lodoso es nuestra mejor opción. Por ahora. No, Camilo para dormirlos. Camilo para dormirlos. Hidrobomba. Ay, ay, ay. Aguántalo. 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 ¿Cuánto le baja la bola sombra? ¡Wow! La bola sombra sí que le baja. ¿Cambiamos? ¿Cambiamos? ¿Pero a quién cambiamos? Soy de la idea de sacrificar. A Porygon. Vamos a sacrificarlo. Es que... Cambiando... Corro mucho riesgo. Cambiando corro mucho riesgo. Eh... Puedo hacer bostezo. Sí. Yo creo que voy a hacer eso. Es que las hidrobomas no fallan. Y eso me parece muy ridículo. Aguántalo, aguántalo, aguántalo. ¡Lo aguantó! ¡El Porygon aguantó! ¡El Porygon no lo aguantó! ¡Lo aguantó! ¡Lo aguantó! ¡Holy shit! ¡Lo aguantó! ¡Yo ya lo daba por muerto! ¡Holy shit! ¡Lo aguantó! ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué bien Porygon! ¡Qué bien Porygon 2! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Pero ya. Ya. Mucho susto por... Mucho susto por hoy. Ya creo que puedes regresar Porygon 2. Muchas gracias por... Por tu participación. Y ahora sí, Bolt este... Bolt lo puede matar. Bolt lo puede matar. Eh... Suficiente Porygon 2. Muchas gracias. Muchas gracias Porygon 2. TQM Porygon 2. Hidrobomba. ¡Ay, ay, ay! Hidrobomba. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Las defensas de Bolt. Fuerza. ¿Le bajas hasta la L? No le bajas hasta la L. ¡Qué raro! Debería bajarla hasta la L. Digo yo. Un tamborcito. Por si acaso. Si es que no lo mato. Tamborcito. Y... Otro rayo. No. Mejor vamos a curarlo. Vamos a curarlo. Uno nunca sabe. Y tú sí. Fuerza. Eh... Hiperpoción. Y ahora sí. El tamborcito. Hace que... Golpee. Y probable... No, no. Creo que lo mató un golpe. Pero... ¡Oh! Lo mató un golpe. ¡Wow! Muy bien Camilo. Muy bien Camilo. Ok. Si no fuera porque Camilo es un gran Pokémon. Porque de verdad Camilo es un gran Pokémon. Y... Y... Y Dios. El sacrificio que no fue sacrificio. Yo por ahí con dos. ¡Wow! 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 ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué buen combate! Estamos teniendo. Este y el anterior han sido... ¡Uf! Combatazos. 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 Y así muchachos. ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! Tenemos las ocho medallas. ¡Derroté al líder Pluvio! ¡Derroté al líder Pluvio! Sin duda te has ganado el acceso a la liga. Chicos. Tenemos las ocho medallas. Recibí la medalla lluvia de Pluvio. Recibí la medalla lluvia de Pluvio. Y hace a que absolutamente todos los Pokémon me obedezcan en restricciones de nivel y me permite usar Cascada fuera de combate. Acepta esto también. Y la MT-03. La MT que te he dado contiene Hidropulso. A veces puede confundir al adversario. O sea, hay ataques tan buenos si me das Hidropulso. Honestamente. ¿Really? ¿Are you serious? ¿Really? Bueno. Regresemos y ya creo que ninguno de estos quiere pelear conmigo. Así que vamos rápido, vamos rápido. Regresamos rápido. Hola, ¿te enteraste que gané? ¡Wow! ¡Has vencido incluso a Pluvio! Que según dicen que es el mejor de joven. Muy bien. Comprueba tu ficha de entrenador. Si tienes todas las medallas puedes aceptar el desafío en la liga. Muchachos. Muchachos. Lo hemos logrado. Tenemos las ocho medallas. Tenemos las ocho medallas. ¡Ey! No actualizó el layout. Espérenme. Vamos a quedarnos aquí mientras que conversamos un ratito. Y vamos a buscar las medallas. Honestamente. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Ahora sí, el layout está actualizado y podemos decir que estamos aptos para la liga Pokémon. Muy bien, muy bien, muy bien. 14 minutos. ¿Ahora qué hago? Tenemos que buscar Ciudad Colosalia, pero primero vamos a curar a los Pokés. Y ver el mapa, ver el mapa, ver el mapa, porque no sé dónde esto ha sido Colosalia. En GBA lo pasé hace años, pero honestamente no sé dónde está Colosalia. Este es Colosalia. ¿Y cómo llego a Colosalia? A ver, vamos a regresar al equipo a la normalidad. Por más de que me encante cómo está el equipo ahora. Necesitamos a un volador. Necesitamos a un volador. Al menos para llegar a Colosalia, ¿no? Y luego vemos bien qué hacemos, pero... Tiene una hiperpoción. Verdad, nunca me fijé. Pokémon 2 era más especial que físico. Sí, era mucho más especial que físico. ¿Quién más tiene que volver? Tú. Tú vuelves. Tú vuelves. Que honestamente, Sauer... A ver, no sirvió, pero... Me gusta más el equipo que tengo ahora. Sinceramente. Me gusta más el equipo, así que vamos a regresarlo a la normalidad. Y ahora que está a la normalidad, el equipo, como siempre debió estar... El otro equipo estaba interesante. Estaba distinto y me gustó que sea diferente. Pero, eh, no... No sé, no siento la misma emoción. Más bien, vamos aquí... No hemos conocido esta ciudad, ¿ah? No hemos conocido esta ciudad. Vamos a conocer esta ciudad. Vamos a buscarla. Ya que estamos por aquí. Vamos a aplicar el repelente, que ya no necesitamos más Pokés. Aplicamos el repelente. Y vamos a buscar esta ciudad. No me acuerdo cómo se llama muy bien esta ciudad. Pero vamos a buscarla. Vamos a buscarla. Hola, 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 hola. Hola, hola, hola. ¿Por acá salimos? ¿Se sale por acá? Sí, se sale por acá. Nice. Ruta 126 y no hay salida. ¿Tú peleas? Sí, tú quieres pelear. Vamos a poner a volte de primeras para no sufrir. Para que no nos llevemos sorpresas. Hola, señora. Estoy mareada. ¿Quieres pelear estando mareada? Oh, esa skin de la chica rubia no la había visto antes. Está muy chévere, muy chévere. No, lo admito. Está muy buena. Muy buena. Muy buena ilustración. Wailord. Wailord. Sí, rayo. Rayo con todo. Ya les estoy llevando tanto nivel. Kingdra. Rayo. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Lo estamos haciendo muy bien. Pero no hay pase por acá. No hay pase por acá. Y ya sé que estás perdida. Estás mareada porque estás perdida. Probablemente, amiga. Objetos. Objetos. Hola. ¿Qué es esto? Parte amarilla. ¿Qué es esto? Hola. Revivir. ¿Qué es esto? Hola. Hierro. Nice. ¿No hay nada más? No, no hay nada más. Otro repelente. Sí, porque no estoy interesado en buscar... Ok, ok, ok. Estuvo chévere esto de buscar objetos, pero... ¿Dónde estoy exactamente? Ruta 126. ¿Tendremos que bajar? ¿Tendremos que bajar? ¿Ustedes creen que tendremos que bajar? Es por acá, ¿verdad? Oh, me da la pinta que es por acá. Buseo. ¿Dónde estoy? Oh, miren ese Shapiro. Exactamente que hay acá. ¿Objetos? Parte azul. La mochila está llena. No, no quiero buscar cosas ahorita. No, no estoy interesado en las partes ni nada por el estilo. Solo quiero mi... El efecto de repelentes y otro más. Solo quiero llegar a la otra ciudad, pero no recuerdo exactamente bien cómo hacerlo. Estoy perdido, la verdad. Estoy perdido, bastante perdido. Yo creo que primero vamos a llegar a Colossalia antes de llegar a la otra ciudad. Que no me acuerdo cómo se llama. Ah, tú quieres pelear, ¿verdad? Es que ya, a estas alturas, ya soy muy Dios. Soy muy bueno, entonces es un poco complicado, pues, jugar contra mí cuando yo soy tan bueno. Humildad pura, efectivamente. Humildad pura. ¿Se puede bajar por acá? ¿Hay salida por acá? ¿Hala? ¿Hay salida por acá? Ruta 128. Ruta 129. ¿Se puede ir por acá? ¡Ay! Ups, 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 ups. Ya no quiero pelear contra estos. Ya me aburrí de pelear contra ustedes. Déjenme salir de aquí, por favor. Ya no quiero. Quillfish. Quillfish. Taquero. Taquero y psíquico. Contra Quillfish. Taquero y psíquico contra Quillfish. No leí. ¿Qué decía? Wailord. Puño metoro. O golpe roca. No, puño metoro. Está bien, puño metoro. Si me gustó, sería genial, ¿eh? Si me gustó, sería genial. Ya no puedo confiar en Taquero para estas cosas. Honestamente. Uy, tú no. Tú no, tú no, tú no. Uy, tú tampoco. A ver. Con cuidado, con cuidado, con cuidado, con cuidado. Oh, creo que esta es la ruta. Sí, ruta 130. Creo que esta es. Creo que esta es. Con cuidado de no pelear contra nadie, porque no quiero pelear contra nadie ahora. Dime que esta es la ciudad. Dime que ya estamos llegando. Estoy avanzando bastante. Esta es la ciudad. ¿Cómo se llama? Oromar. Algo así. Ruta 131. ¿Por qué me he mirado tanto todo el mundo? ¿Será por mi gran estilo de nadando? A ver. Vamos a verlo. No, yo creo que es por... Bueno. Ya saben, ¿no? Bolt. Rashu. Rashu con Bolt. Rashu. Rashu láser. Bolt. Y nada. No quiero pelear contra tantos. ¿Por qué hay tantos? ¿Podemos cruzar? Oh, sí, podemos cruzar. Ya, nice. No, 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 no. ¿Dónde está el pueblo? Aquí está. Pueblo Oro Mar. Sí. Estaba en lo correcto. Eh, pero nada. Nada, nada, nada. Aquí dejamos el episodio de hoy. Encontramos Pueblo Oro Mar. No sé en qué aporta la historia. Probablemente nada. Pero ya estamos aquí. El día de mañana vemos que hay un Pueblo Oro Mar. Y vamos a Ciudad Colosalia para ir por la Liga. Vamos a la Liga Pokémon. Sí, señor. Muchas gracias por ver el video, muchachos. Nos estamos viendo el día de mañana. Adiós.